La Feria de las Flores 2023 recibió a miles de personas que hicieron de esta feria, la Feria de las Flores con mayores récords alcanzados. Entre los visitantes más importantes que pisaron suelo paisa, se destaca la participación del diseñador internacional Raúl Ávila, que en su agenda estuvo el crear un espacio diferente en asocio con la marca Don Julio. El lugar escogido para esta creación fue el antiguo edificio del ferrocarril de Antioquia. Bueno, pues gracias a Dios tengo la oportunidad de usar cualquier flor que quiera, entonces yo creo que los colores que voy a usar son rojos y naranja para darle un toque completamente festivo y un toque completamente diferente y se desaparezca ese lugar canoscuro. La primavera floreció y el diseñador de importantes eventos como la Met Gala y los matrimonios de Madonna, Jessica Parker, hizo parte de este hito para la ciudad. El sello hecho en Colombia se vivió en cada detalle, desde las hortencias que se utilizaron hasta las manos creadoras de este gran diseño. Mi tema es usar la flor colombiana lo más que pueda, en honor a la Feria de las Flores, en honor a la fiesta que Don Julio va a lanzar, entonces es una fiesta monumental y quise usar únicamente flores que se dan aquí en Medellín actualmente. Así, entre Raúl Ávila, el Destilado Mexicano y la Fundación del Ferrocarril, donaron a la ciudad un espacio que quedará en la memoria de todos los medellineses.